La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, ha anunciado un enfoque prioritario en la crisis energética que afecta al país. En un movimiento que captura la atención de la nación, Aguirre revela que esta problemática será el tema principal en la agenda de la Comisión. Este enfoque en la crisis energética se presenta como una respuesta crucial ante los recurrentes apagones y problemas en el suministro eléctrico que han afectado a Ecuador en los últimos tiempos. Muchas gracias, señora secretaria. Quiero informarles que en esta sesión tendremos la presencia de un experto que ya se encuentra llegando al Palacio Legislativo. Mientras tanto, yo quería comunicarles que este será el primer tema que vamos a fiscalizar dentro de esta comisión, la crisis energética. No puede quedar en la impunidad aquellos que han llevado al Ecuador a la oscuridad, han vuelto en los apagones y es terrible el gran impacto económico negativo para el sector textil, al sector productivo, para la ciudadanía en general. Es así que quiero abrir la palabra para que ustedes le hagan saber a la ciudadanía cuáles han sido las problemáticas de sus diferentes provincias, pero también para construir cuáles serán los expertos y quiénes serán los ministros que deban venir a dar la cara en esta comisión. La decisión de la Comisión de Fiscalización de centrarse en la crisis energética se manifiesta en un plan de acción concreto, visitar proyectos hidroeléctricos importantes como Coca-Codo Sinclair y Toache Pilatón. Este anuncio implica un compromiso serio por parte del órgano legislativo para investigar a fondo la gestión y operación de estos proyectos, con el objeto de identificar posibles responsables de los apagones y deficiencias en el suministro eléctrico. El enfoque en la búsqueda de responsables subraya la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de recursos energéticos en el Ecuador. La decisión de la Presidenta Pamela Aguirre de priorizar la crisis energética como el tema inicial de la Comisión de Fiscalización es un paso significativo hacia la rendición de cuentas y la solución de los problemas energéticos en Ecuador. La visita a proyectos hidroeléctricos clave y la búsqueda de responsables de los apagones prometen arrojar luz sobre las causas fundamentales de la crisis y, con suerte, proporcionar soluciones para garantizar un suministro eléctrico confiable en el futuro. Esta acción refleja un esfuerzo decisivo por parte del gobierno para abordar un tema crítico que afecta a la vida de los ciudadanos ecuatorianos.